No mames, güey, güey, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Porteros, güey, portero, portero. Miramón, portero, portero, portero. Saludos a Porterología. Hola, familia. Buenos días. Es muy temprano. Acompearme a cambiarme. Gracias, Eónia. Pues voy contra mi ex-equipo. A ver cómo nos va. Ok, son 11.13. Faltan dos minutos para que empiece el partido segundo. Espero que hayan pedido tolerancia porque no tengo que cambiar en el futuro al baño. ¿Ya? No, no mames. ¿Cómo estás, cabrón? Ganamos por default. Nos vemos, perdón. Chao. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Ganaron por default, ¿no? Sí. Primera victoria, güey. Vamos. Bien, cabrón. Vamos a hacer All Black, familia. Vamos a hacer el outfit. Bueno, güey, por favor. Qué gusto verte, cabrón. Qué gusto verte, güey. Puta, se me olvidó que mi equipo era negro, güey. Ya tengo micro. Ya tengo guantes. Vámonos. Les digo que es contra mi ex-equipo. A ver cómo nos va. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy buenas. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué hubo? Profesor. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Bien, niño. Dale. Chao, pichada. ¿Foleán? Ya te saludo a ti, pero... ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿y tú? Bien. Bien. Bien, güey. Entonces, de preferencia. ¿Ale, mon? Ale, güey. Ale, güero. Espero que se vea el video. Está carbaño, está bueno. Estaremos buen equipo, güey. Pues es mi ex-equipo, familia. Vamos a probar el nuevo ángulo. A ver qué tal. Tarea bien. O sea, no se van a ver todas las jugadas completas. A ver, está bien una gorrita, cabrón. No me puse el bloqueador, güey. Pero bueno, familia. Dale. ¡Dale, paraño! ¡Dale, güeyes! Mira, si quieres, Oswa. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Buena, José Ángel! Bien, güey. Ahí estás, Dani. Ahí estás, ahí estás. Ahí, espéralo. Ojo, Carvallo. Ahí estás. ¡Corta! Bien, José Ángel. Síguela, síguela. Es diestro. ¡Uy! ¡Uy, calma! Calma, calma, calma. Bonita, güey. ¡Portero, Oswa! ¡Portero! ¡Portero! ¡Mira, Mon! ¡Portero, portero, portero! Uf. Me parece que va a estar tranquilo. Lo único es que el ángulo de esta cámara no va a ver los goles, güey. ¡Portero, güey! Si quieres. Si quieres. Si quieres, otra vez. Si quieres, otra vez. ¡Dámela, dámela! ¡Uy, eso es el que te cagas, eh! ¡Ey! ¡Ey! Este es el que juega. El día es el que juega. Literal. ¡Ah! ¡Está, está, está! ¡Dale, güey! ¡Corta! ¡Bien! ¡Uy, dale! No mames, güey. No mames, güey. Pinche paradón del portero, güey. Oswa, Dani, a la barrera, Mon. Mon. A la barrera. Oswa. Iker, tú hasta la izquierda y me volteas a ver. Ok, volteame a ver. Mon, ahí estás, güey. Paso a la izquierda. Ahí están. Ahí están. ¡Júntate, caballo! No saltes, güey. ¡Bien! Bien, barrera. Bien, barrera. ¡Portero, si quieres! ¡Iker! ¡Iker! Ah, era buena, güey. Mira, mira, calma. Güeyes, no se compliquen, c***rón. Jueguen atrás y ya está. Párate, párate. No, güey, sin miedo. Sin miedo, güey. Sin miedo, güey. ¡Va, Dani! Es que siento la pierna pesada, güey. Estoy cansado, cabrón. ¡Adentro, adentro! Agarra aire, güey. Agarra aire. Se escucha, se escucha. Sí. Pero, güey, háblale al micrófono, güey. Hola, hola. Saludos a Porterología. Bien. Espéralo, ahí, espéralo. Ahí es diestro. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames! Nada más no se entreguen, güey. Bueno, güey. Ahí estás, es diestro, es diestro. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Claro. Ok, güey, tú vas a agarrar al siete, güey. Tú vas a... No, mi madre, vas a agarrar al veintiocho. ¡Se va, se va, se va! ¡Sal, sal! ¡Vuelve a meter! ¡Es diestro, güey! ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Denme chance, cabrón! ¡Es diestro, güey, es diestro! ¡Aguántalo nada más! Te dije, güey, ahí, ahí. Esas son. ¡Fuera, güey! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Toma! Es que, güey, tienes más opción, güey. ¡Toma, mi cabrón! ¡Qué buena, mon! ¡Dani! ¡Qué no más! Oigan, ¿les puedo dejar la cámara? Sí, güey. ¿Es la nueva, güey? Es, güey, estoy tratando de un nuevo ángulo, cabrón. A ver si sirve. ¿Quién está a la izquierda, güey? ¿El güero? ¡Ale! ¡No me hagas esas ahí! ¡Ya lo viste! ¡Abajo! ¡Buena, güero! ¡Salte, salte, salte, güey! Trotando nomás, trotando nomás. ¡Ya está, güey! ¡Ahorita cae, dale! ¡Vale! ¡Voy yo, voy yo! Güey, Daniel, qué buena, cabrón. ¡Qué buena! Está bien, está bien. ¡Entran, entran! ¡Dani! ¡Al siete, güey! ¡Al siete! ¡No mames! Güey, Iñaki, muy bien, eh. Muy bien, Iñaki. ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡No mames! ¡Solo! ¡Si quieres, eh! ¡Avanza! ¡No! ¡Y! ¡Bien, güeyes! ¡Esa es! ¡Ahorita cae! ¡Dale, cabrón! ¡Salte, salte! ¡Uy, no! ¡Bien, Iñaki! ¡Eh, eh! ¡Iñaki! ¡Iñaki! ¡Dame la, güey! ¡Ah, qué bien, cabrón! ¡Sigue la, sigue la! ¡Voy, voy! ¡Hombre! ¡Voy, güey, es un crack, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Portero, portero! ¡Portero! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uy, cabrón! ¡Bien, güey! ¡Ah! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy, cabrón! ¿Van a Luis Ferro? ¡Hijo de la ch***, cabrón! ¡Bueno! ¡Es abajo, güey, abajo! ¡Ahí estás! ¡Julián! ¡Hasta la derecha y me volteas a ver, güey! ¡Volta mal! ¡Que te la marque el árbitro! ¡Ahí, ahí, ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Eh, no! ¡Güey! ¡Van a la barrera, cabrón! ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡Voy yo, voy yo! ¡Salte, güey! ¡Salte! ¡Es diestro, es diestro! ¡No, no te traigues! ¡Es diestro, te estoy! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Qué bien, qué bien, güey! ¡Eh, qué p***, cabrón! ¡Güey, Luis Fer, no me p***es! ¡No me p***es! ¡Güey! ¡Güey! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¡Güey, nada más! ¡Eso es fútbol! ¡Es fútbol, güey! ¡Es fútbol! ¡Güey, nada más se puso en medio! ¡Eso! ¡Güey, no puedes hacer eso, güey! ¡No es la primera vez que lo haces! ¡Se puso así! ¡No es la primera vez que lo haces! ¡Hoy, por Dios, no! ¡Güey, y tú no lo haces, güey! ¡Tú no lo haces, güey! ¿Sabes qué? ¡Es una agresión directa, profesor! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Salte! ¡Iñaki! Ya, ya está, ya está. ¡Tú, güey, tú no te... ¡Ya, chisca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Buena! ¡Buena, güey! ¡Bien, mon! ¡Igual, güeyes! ¡Orbis! ¡Ojo a salir! ¡Sí, le cayó a la cabeza a Mon, güey! ¡No se le iba a quitar! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien, Iker! ¡Bien, Iker! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ala, gol! ¡Segundo! ¡Uy, no! ¡Métela! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Ya está, ya está! ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¿Qué opinan, familia? ¡Déjenmelo saber qué hago! ¡Voy! ¡Voy! ¡No, es de fuera! ¡Es de fuera! ¡Atentos con los que entran! ¡No, ahí quiero! ¡Hay tres! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Sí, güey, no lo vi, perdón, cabrón. ¡Venga, venga, venga, arriba! ¡No se ha acabado, venga! ¡No lo vi, güey! ¡No pasa nada, venga! ¡Ya! Es que me votó aquí... Te votó y escupí. Güey, así toca. ¡Ay, por esa, pero...! ¡No, no, no! Es parte de, güey, es parte de... Ya como tres que me chocaba, ya estaba cagado. Sí, sí, es parte de, güey. O sea, como que se... ¡Entra bien, entra bien, güey! ¡Se fue! ¡Uf! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Carajo, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Eso lo implementé hoy, güey! ¡Hasta que me sonríes, hijo de... ¡No mames! ¡Me tengo que ir del equipo, güey! ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas, cabrón! ¡Si! ¡Buenos estamos los dos seguidos, güey! ¡Ya hay que meterlas, güey! ¡Gracias! Que se suscriban, ¿no? ¡Si! Todos, suscríbanseY!